El mundo se está yendo al infierno La plaga está convirtiendo a todos en caníbales depredadores Great Richards y los otros genios intentan encontrar una cura Trayéndonos al principio Al menos ese era el plan Antes de que ellos empezaran a comerse entre sí Los magos querían maldecirnos Robarnos Tomar nuestras almas Hacernos débiles No pueden hacer hechizos si nos comemos sus corazones Mira Grimm Si todavía eres Ben Grimm Estos hombres no quieren lastimarte Estás enfermo Y la única manera de ayu... Ok Demasiada paciencia Los infectados claramente pueden pensar Pero tienen una nueva agenda Les gusta en lo que se han convertido Les gusta mucho Para ellos Todo es la cacería La matanza Punisher y yo Quizá no nos gusta en lo que nos convertimos Pero enfrentémoslo Para nosotros Siempre fue sobre la cacería Y más aún La sangre Última oportunidad Grimm Eres duro como la roca Y yo soy irrompible Hazle elección inteligente aquí ¿Inteligente? ¿Qué tal esto como inteligente, idiota? Estamos peleando esta guerra Aunque perdamos la batalla Hoy ganamos Richards ¿Quieres que vaya a tres ellos? Logan Por mucho que me duela decirlo Ben no es el problema Él es solamente un efecto colateral Y dime ¿Qué pasó con Wakanda? Wakanda ya no existe Mi hermana Shuri Escapó con un puñado de refugiados Ella instaló un campamento cerca de New Jersey Pero perdí contacto con ella Durante el pulso electromagnético Necesitamos encontrar ese campamento Shuri tiene un Quinjet Puede llevar al resto de científicos Y equipos a un lugar seguro Un nuevo laboratorio Un gran dolor Richards Bravo Perdiste el control de la situación Pero ahora frota ¿Lo quieres? Vine aquí porque necesitaban mi sangre Esta es toda la que les puedo dar ahora Voy a guardar el resto Porque tengo que cazar a la araña Señor Kazud Lo necesitamos vivo Necesitamos su sangre también ¿Sangre? Sí Te puedo prometer que habrá mucha Mucha sangre también de su parte Tenemos que mantener unido a cada científico que haya E ir a Elizabeth New Jersey Es un área segura También ahí tengo una bóveda con equipo que ya no uso Cosas viejas pero Será mejor que nada Tenemos alguna oportunidad de salir victoriosos de esta cosa Es imposible decirlo Perdimos tantos datos Pero enfrentémoslo Hacer lo imposible se convirtió en nuestro deber Somos la última esperanza de la humanidad Si no podemos revertir esto Quizá tal vez podamos proteger a los que todavía no están infectados Y luego crear un patógeno que elimina todo El que haya sido transformado No lo sé Todos estaban en cacería Y todos a su manera Estaban en movimiento Eso es todo lo que queda Cazadores Y asesinos Depredadores Y presas Solíamos vivir en un mundo de buenos y malos Eso fue ayer Ahora Somos nosotros O ellos Si no te están comiendo Entonces Eres uno de los nuestros Claro que todavía no todos toman un bando No sé cómo puede haber gente a la que no le importa aún O si están cazando a todos Esperando el momento para tomarlo todo Para todos nosotros El tiempo se acaba Sus números están aumentando Y los nuestros Disminuyen cada vez más Y más Los oí Los magos Van a matarnos Vengo por ti Vengo contigo porque Porque no puedo acabarlos yo solo Pero quiero verlos sangrar ¿Puedo contar contigo? Los estás haciendo aquí Richards Tachala y el equipo de investigaciones Ya están fuera del pueblo Escogimos una ruta que debe engañar a cualquiera Que no quiera seguir Todo se hace pedazos Logan Y no lo entiendo He visto otros mundos Otras tierras Otras épocas No se supone que las cosas acaben así No sé si puedo arreglarlo Sí Yo también he dudado El bien y el mal Pero si aprendimos una cosa en este juego Es que nada está escrito en piedra Tenemos que creer Que hay un camino Para salir de todo esto ¿Y qué tal si Si no es así? ¿Qué tal si esta es una de esas cosas Que no podemos arreglar con ciencia Magia o músculos? ¿Qué tal si esto realmente Es el fin de todo Por lo que hemos luchado Logan? No No creo eso No hubiera hecho todo esto Si fuera por nada Más de la mitad del mundo está infectado Pero todavía luchan para mantenerse en pie Quizá ya no seamos héroes Pero no podemos defraudar a todos Hombre Tenemos que patear traseros Hay un ejército de esas cosas en camino hacia acá Tenemos nuestro propio ejército Sam Ellos protegerán el puente hasta que el convoy se vaya De verdad creo que lo dudo mucho ¿Qué quieres decir? ¿La cosa de nuevo? Quisiera decir eso Pero Es algo mucho Mucho peor Ok Alguien trajo la vaselina en las rodilleras Porque creo que estoy a punto de usarlas Ok Escuchen No me gustan los discursos Así que este será corto El equipo científico necesita una hora Eso es lo que les daremos Protegeremos este pueblo Protegeremos el frente Mataremos a cualquier cosa O persona Que trate de cruzar Fin del discurso Amigo Wolby No lo tomes a mal Pero Sí lo sé Su discurso fue mejor Bueno Al menos somos más inteligentes Quizá eso al menos nos consiga algo Esperemos lo mejor Johnny Ilumínalos Espera ¿No se supone que él sería nuestra gran artillería? Así es ¿Y puede aterrizar a salvo sin estar en llamas? No Va a doler Johnny No Vamos Tenemos que detener a estos bastardos En una batalla tan demente como esta A veces No puedes decir Quién está loco Y quién no O quizá todos estamos locos Quizá esta furia depredadora no estaba tan lejos de la superficie De cada uno de nosotros Quizá la enfermedad dejó libre Lo que ya estaba ahí He peleado contra Hulk muchas veces Y siempre quedo de pie Puedo sanar de cualquier cosa que me haga Y lo mismo él La diferencia es que entre más se enoja Más fuerte se vuelve Dicen que no conocen límite en la fuerza que Hulk puede obtener cuando se enoja Y debo decir Que nunca he estado así de fuerte Nunca antes lo había visto así El patógeno caníbal Envuelve a todos en una locura total En una furia total Es una nueva clase de sobrevivencia del más apto Donde la furia es la única arma imparable Y no hay límites Esto es el fin de todo lo que conocemos Dios ayude a todo el que sobreviva a esto Porque ellos No serán los afortunados Y nosotros que muramos en el campo Al menos descansaremos en paz Si el video te gustó te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video De la siguiente semana Como siempre les ha hablado el Batzi Y nos volveremos a ver cuando esa señal Y luego